La ciudad de Guanajuato nos da la oportunidad de recibir a personalidades de todo el mundo en la cultura, el arte, la historia. Guanajuato somos la cuna de la independencia de México y somos patrimonio cultural de la humanidad nombrado por la UNESCO. Guanajuato no se puede soslayar el visitarlo. Este Guanajuato tiene monumentos, arquitectura, museos, tenemos nueve auditorios, tenemos plazas y tenemos edificios en donde se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino en octubre, que la pasada edición de octubre pasado tuvimos a más de 4 mil participantes y a 350 mil personas moviéndose en la ciudad en tres semanas. Porque somos un patrimonio cultural de la humanidad para todo el mundo.